Esta noche en la Hora Cazavisión vamos a compartir una dura jornada montera en tierras extremeñas que aparte de proporcionar mucha agua, también ofreció numerosos lances a pesar de la lluvia y el viento reinante. Un total de 156 abates hizo olvidar a los cazadores las penalidades pasadas. Y a continuación, de la mano de dos especialistas en el adiestramiento del perro de caza, conoceremos las reglas básicas para lograr un animal experto en la búsqueda de la pieza. Velocidad, ritmo, distancia y laceos serán cualidades que marcarán la diferencia entre un perro corriente y un auténtico campeón. Disfruten de la noche y feliz semana.